Hoy vamos a hablar del rol del director en la institución educativa, en la escuela. Un director, al gestionar una escuela, focaliza su mirada en tres ejes de acción. El eje pedagógico es el eje central. ¿Por qué digo que el eje pedagógico es el eje central? Porque la misión de la escuela es la enseñanza de los saberes, valores, habilidades que deben adquirir los sujetos, estudiantes, que transitan por ella durante toda la duración de ese nivel. Cuando digo niveles, es los niveles educativos, que en nuestro país son cuatro. Nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel terciario. Los tres niveles educativos, los cuatro niveles educativos, podemos decir que el directivo tiene que gestionar en el campo. Administrativo, todo lo que tiene que ver con los registros, la documentación, que refleja la organización y la distribución de los tiempos, los espacios y cómo se agrupan sus estudiantes, en función de lo que pauta la normativa específica de cada nivel educativo. En lo pedagógico, el director se va a centrar en gestionar que esos chicos que transitan su nivel adquieran lo que se prescribe en el diseño curricular. Por eso decimos que es pedagógico, porque acá es donde se focalizan, se centran el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Los procesos de enseñanza, los responsables directos para lograr que se alcancen las metas educativas del nivel, lo tienen a cargo los docentes. Los procesos de aprendizaje los llevan adelante los estudiantes. Tengamos en cuenta que los estudiantes también enseñan y aprenden. O sea, tanto los docentes como los estudiantes enseñan y aprenden. Son dos procesos separados, el enseñanza y el aprendizaje. Pero, como son procesos vinculados con lo que les sucede a las personas, a los sujetos que son, están, se relacionan, sienten, conviven en esa institución escuela. Entonces, el eje pedagógico es el eje central. Al convivir, es el vivir y el estar con otro, decimos que estamos teniendo una relación con el eje sociocomunitario. El eje sociocomunitario no es solo lo que sucede dentro de la escuela, sino también las vinculaciones con el exterior de la escuela. En el eje sociocomunitario, analizamos, estudiamos, proponemos acciones para ver las relaciones entre los sujetos que están dentro de la escuela, los que se vinculan directamente. O sea, tenemos los docentes, los estudiantes, los auxiliares, los familiares, los vecinos, las instituciones, las autoridades educativas. Por eso, el director tiene que tener herramientas, habilidades y capacidades para poder gestionar en los tres campos. Y siempre recordar que debe focalizar su gestión con una mirada donde pondera el campo pedagógico, sin descuidar el administrativo y sin descuidar el sociocomunitario. Si no logra un correcto engranaje entre el accionar en estos tres campos de su gestión, va a estar difícil llegar a las metas educativas del nivel. Gracias. 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 Gracias.